Bien, seguimos acá en la escuela Manuel E. Amador, donde ya hace pocos minutos acaba de llegar la directora regional del Meduca Petra Serracín para que ella misma nos dé detalles de qué es lo que va a suceder con la situación que está pasando acá en esta escuela. Bueno, en realidad lo que está sucediendo en esta escuela es que tenemos una misma, una sola infraestructura con dos planteles educativos, uno de primaria y uno de media. Aparentemente no hay la debida comunicación en las dos administraciones, nos vamos a estar reuniendo con ambas directoras, porque en realidad todos son nuestros estudiantes, no le podemos coartar el derecho a ninguno de los dos, o sea que lo que hay en las instalaciones son para todos los estudiantes. Así que vamos a hablar con los administrativos y vamos a verificar y a cerciorarnos que la estructura se vea compartida. Vigencia, ¿será un tema personal esto de los baños que no los pueden utilizar los niños de la primaria con los de la tarde? ¿Qué está pasando allí? No, no pienso que sea nada personal. En realidad lo que en primera instancia se vio era que los baños de un chico de 15, 16, 17 años no lo deberían de estar usando los niños más pequeños que se sientan y todo esto. Y se decidió dejarles dos de varones y dos de niñas. Lo extraño es que hoy tienen candado, eso sí que tengo que verificarlo, pero en realidad esa fue una decisión que se tomó y ambas directoras lo sabían. Bien, así es, en nuestro noticiero estelar vamos a estar ampliando más esta información y la decisión que se vaya a tomar en horas de la tarde acá en la Escuela Manuel E. Amador. De momento retornamos a estudio con otros informes.